Pero bueno, el próximo domingo 9 de enero será el cumpleaños número 40 de la duquesa de Cambridge, Kate Middleton. Y de acuerdo al diario de Maylee, no habrá entonces esa gran fiesta que siempre estaban dispuestos a hacer. Lo que se espera es que la duquesa tenga un festejo mucho más pequeño al que al parecer solo van a asistir familiares y amigos cercanos. Recordemos que también la reina canceló toda la celebración de Navidad y Año Nuevo. Y esto a causa de la situación sanitaria que tenemos en este momento por la pandemia y más por la variante Omicron que allá en Inglaterra está bastante fuerte también como aquí en Estados Unidos. Pero bueno, siempre un festejo de alguna manera discreto que no llame mucho la atención se hará porque tampoco van a dejar de celebrarlo.